Bienvenidos a todos a este nuevo evento de la Escuela Psicología y Cábala, que hoy abrimos las puertas virtuales para recibir al doctor Francisco Marchetti, que muchos ya le conocéis, es maestro de la escuela, ha impartido ya dos cursos con nosotros, y nos viene a presentar su tercer libro, que nos está mostrando el profesor Shabá, Los secretos biológicos de la Cábala hebrea. El tercero, y creo que con este se cierra una trilogía, según indica en la contraportada. Presentará el libro el doctor Mario Shabá, el fundador y director de la escuela, y les cedo a ellos las palabras que son los protagonistas de hoy. Bueno, lo más importante yo creo que del libro es las palabras del autor. Yo tampoco me quiero extender, aunque me tienta extenderme este libro. La verdad que la obra, en primer lugar, felicidades, querido amigo, por esta obra. La verdad, muchísimas felicidades, porque el tema de la hermenéutica me ha fascinado, y tienes ideas muy originales al comienzo. Bueno, yo creo que toda tu investigación es original, no quiero desmerecer la originalidad de una por otra, pero me ha llamado mucho la atención la parte hermenéutica, que me parece de una claridad increíble. Así que felicidades por esta obra, felicidades por esta obra. Hay un secreto al final de la obra, que yo lo descubrí, que me llamó mucho la atención, en la nota 69, que yo no lo sabía, de la página 249, cuando dice que una tesis tuya, que yo después la voy a leer, cuando tú expusiste esta tesis como profesor de estados modificados de conciencia, que tú participaste de un máster internacional de percepción extrasensorial. Yo dije, pero se guardó el secreto para el final del libro a este hombre. Pero bueno, ya veremos. Mira, tengo varias sesas marcadas, varios puntos marcados en el libro. Algunos me gustaría leer y compartir. Y por supuesto lo voy a hacer lo más rápidamente posible para dejarte a ti toda la presentación. Pero a mí me gustaría comenzar en la página 14, cuando estás en la parte hermenéutica, en la primera parte, donde dices Cada pensador ha aspirado siempre a explicarse a sí mismo, a los demás, el universo y el ser. Todos aspiran a ser receptores de la revelación Y convertirse en profetas reveladores de una historia universal. Una tarea de por sí inalcanzable para el ser humano. Una cosa es el deseo y otra el poder realizar el objeto de su deseo. Yo llamo a esta supuesta hermenéutica La hermenéutica de lo imposible. Estoy yo. Ya cuando llegué aquí dije que podía terminar el libro en la página 14. Después no sé. La hermenéutica de lo imposible. El todo no puede ser interpretado porque el todo es unidad. Me pareció fascinante. Porque todas las interpretaciones que realizamos en la Cábala con relación al todo es acercamientos. Así es. Nunca. Por eso. Pero me gustó la idea de hermenéutica de lo imposible. ¿No? Yo creo que Lina tiene que tomar nota de esto. Porque como siempre estamos buscando títulos y no sabemos qué buscar. Esto de hermenéutica de lo imposible. Realmente me encantó. Y en la página 21 tú dices lo siguiente. Escúchate. Porque esto es muy revolucionario. Aunque tú apareces como muy conservador. Después lanzas unos dardos. Significa que la cultura occidental no es otra cosa que un combate de interpretaciones. para determinar quién interpreta mejor la narración del mundo. O para decirlo de otra manera. La narrativa del poder. Yuyu. Aquí. Mirá dónde te estás metiendo. Por supuesto que podemos huir de este combate y dedicarnos a una actitud contemplativa sin compromiso alguno. Pero esto no nos hace más dignos ni valientes. Con las interpretaciones ocurre lo mismo que con la política. O la hacemos nosotros o nos resignamos a padecerla. No debemos olvidar que ninguna estrategia de interpretación es ingenua. Toda estrategia de interpretación es responsable de sus efectos. Por lo tanto tenemos una culpabilidad de la interpretación. Yo aquí dije Dios mío. Espero que no sea el pecado original de la interpretación. Te veo ahí muy católico en este punto. Culpabilidad de la interpretación. Ahí me dio un poco de miedo a la Inquisición. Culpabilidad de la interpretación. Y después pasas de dardos revolucionarios a estilos conservadores. Lo cual marca todas las paradojas que tenemos los seres humanos. Por eso me encanta esta obra. Porque en esta obra sos muy atrevido en muchas cosas. Y después como vuelves. Tienes un poco de miedo a ti mismo. Foucault tiene miedo a ti mismo. En la página 24 dice Foucault. Foucault recuerda que tanto Freud, Marx y Nietzsche. Cuanto más se interpretan. Más se acercan a una peligrosa región. A una narrativa catastrófica de las interpretaciones. Que puede llevar a la catástrofe del libre pensamiento. Ahí te estás metiendo fuerte. Yo dije otra vez. El señor Marchetti dando caña. El ego tiene una necesidad compulsiva de interpretarlo todo. Ahí también me asusté un poco. Y asume que cuanto más interpreta, más conocimiento posee. Lo que es absolutamente falso. El ego confunde interpretar el mundo con conocimiento del mundo. Se conoce por la razón, el entendimiento y la praxis. Viviendo empíricamente en el mundo que entendemos. Mientras que la interpretación es especulación del mundo que vivimos. Claro. Está como una crítica al intelecto casi. No sé si al ego. Habría que hablar aquí. La batalla de las interpretaciones se da en el campo del ego de profetas, sacerdotes, rabinos, políticos, divulgadores, periodistas, científicos, filósofos, psicólogos. No quedó nadie. Y aquellos que a su vez interpretan estos y a sus batallas. Pero, y ahí viene tu pregunta. ¿Quién es en realidad el perjudicado de esta guerra de egos? El ego que no participa en la lucha, pero que se detiene a observarla y presta sus oídos en escuchar estruendos. Entonces, me detengo en Foucault nuevamente. El lenguaje en nuestra cultura ha hecho nacer siempre dos clases de sospecha. La sospecha de que el lenguaje no dice exactamente lo que dice. Exacto. La sospecha es que el lenguaje desborda de alguna manera su forma propiamente verbal. Y que hay muchas otras cosas en el mundo que hablan y no son lenguaje. Bueno, Marchetti a la potencia enésima. Este es un libro ya, yo pondría metamarchetti, digamos. Es decir, el metalenguaje. Estás en un nivel, Francisco, altísimo, con un lenguaje muy accesible. No quiero seguir leyendo porque hay unas cosas estrepitosas. Pero estas son las primeras páginas. Si sigo leyendo aquí, me gusta, por ejemplo, la diferencia que marca con George Lai. Esto, increíble, la página 220. Debemos preguntarnos, me encanta el punto ahí, debemos preguntarnos si en realidad existe una base científica de la cábala que permite un exégesis de ambas disciplinas. He demostrado que en la cábala subyace una hermenéutica biológica que no debe ser interpretada como lo propuesto por George Lai en su libro La voz del cuerpo, donde plantea una técnica cabalística de curación definida como hermenéutica. Mi propuesta es sustancialmente distinta a la de Lai en cuanto recurro a las analogías de ciencia y cábala para demostrar la íntima relación de ambas. Esta interrelación se da varios niveles. En el nivel sutil de los quarts y leptones en el atómico, en el molecular, en el celular y en el anatómico. Me encanta la diferencia que tú pusiste con Lai, porque alguien podía también confundir tu trabajo de interpretación con la palabra de Lai. Bueno, ahí realmente tu obra es para arreglarla varias veces. Yo te agradezco realmente que la hayas escrito. Citas a Heidegger, citas a Spinoza, citas a Ciebran, citas... Bueno, tienes ahí una lectura, pero tienes una línea argumental muy potente y para mí en las primeras páginas unas novedades muy grandes. Unas novedades muy grandes que realmente yo personalmente te felicito, y no por ser tu amigo, te felicito en serio, dejando la amistad de lado, porque realmente has tenido unas intuiciones. Tienes que son realmente unas excelentes intuiciones. Claro, experienciales me imagino, porque si yo las analizo intelectualmente, es el pez que se muerde la cola. Entras en la lucha de interpretaciones. Así que yo te quiero sacar de la lucha de interpretaciones. Pero bueno, al final todo es interpretación, así que no me quiero meter ahí si entras en el bucle de todos o no entras en el bucle de todos. El intento de todos es no interpretar, es llegar a la verdad. Tú logras plantear un tema de la verdad. Pero es muy muy interesante este tema de lucha de interpretaciones y qué es Occidente, como guerra de interpretaciones. Por eso te digo que en la primera parte de hermenéutica, después viene la parte más técnica, la parte ya donde tú haces los análisis biológicos, que es tu campo de investigación, también súper interesante para poder leerlo. Una crítica al capitalismo bastante extraña, extraña en el sentido que yo no la encontré nunca. Es decir, este libro para mí marcas tú ideas muy novedosas que no existen en otra obra. Yo creo que una de las cuestiones importantes de una obra para mí es cuando uno encuentra en una obra ideas que nunca encontró en otro libro. Entonces yo te puedo decir que aquí aparece Marchetti original. Es decir, tú apareces aquí elevando el listón muy alto. Que por ese motivo yo no sé si tú a veces haces argumentaciones que bajan un poco de tono o de nivel y te vas calmando un poco. Porque en las primeras páginas vas tirando ahí una serie de bombas muy buenas además. Y te pones en una posición como bastante interesante. Inclusive a Nietzsche, que tú haces algo como Nietzsche en cierto modo, porque quieres desnudar la realidad y lo terminas desnudando a él también. Y lo pones a él como parte del juego. Es decir, hay algo también muy interesante en esta obra con respecto a algunos autores. Como que los ves desde arriba a muchos autores y no entras en el juego de ellos. Así que yo te felicito. Sinceramente una obra de mucha profundidad. Muchísimas felicitaciones querido Francisco. Gracias Mario. Porque tengo mucho marcado. Pero para mí la idea es que tú nos expliques cómo llegaste a esta obra, cómo te has sentido. Pero vuelvo a marcar el punto antes de yo darte paso a tu análisis. Tienes ideas muy originales. Te diría tan originales que tú en el futuro u otros investigadores que sigan estas investigaciones podrían abrir campos muy grandes de investigación. Puedo estar o no de acuerdo en algunas. También he marcado. Algún día quizás debatiré en algún punto. Porque tú tienes a veces afirmaciones como tajantes en algún punto. Pero el comienzo de ver el tema de la lucha de interpretaciones. La hermenéutica como imposibilidad. Y luego, en donde coincido 100%, es la relación de libertad y angustia existencial. Que tú haces hacia la mitad del libro, página 105, donde yo estoy totalmente de acuerdo contigo con esa producción de la angustia en Occidente. Pero bueno, aquí yo creo que todos los que estudiamos Kabbalah estamos más o menos cercanos en comprender cuál sería la fuente de la angustia del ser humano. Así que ahí no encontré en este punto algo que me llamara a mí la atención, porque ya en Kabbalah lo trabajamos. Pero sí me llamó la atención mucho diferentes ideas que tú vas proponiendo y que son muy claras. Y te vuelvo a reiterar, que no se encuentran en otra obra. Y que hacen que esta obra sea muy original. Así que mis más sinceras felicitaciones, porque realmente has escrito una obra de un alto nivel. Así que felicidades. Muchas gracias Mario, muchísimas gracias por tus palabras. Yo cuando me decidí a escribir este tercer libro, me surge una idea así de vuelo. Una palabra me surgió, hermenéutica. No sé por qué me surgió en ese momento hermenéutica. Tal vez porque había... Claro, a veces yo soy transgresor, debo reconocerlo. Y eso no sé si está bien o está mal. Pero siempre me gustó científicamente ser un transgresor. Es decir, discutir y refutar siempre. Porque creo que a partir de ahí se mejoran las ideas y los pensamientos. Es decir, un poco un pensamiento crítico. Por eso cuando comienzo mi libro digo, hoy no se interpreta el significado del texto. Si no, a quién lo interpreta. Es decir, si tú te fijas esto, es así, tan cierto que cuando tú quieres ver un texto o escuchas a alguien que analiza un texto, en realidad no está analizando el texto. No hay un análisis, un exégesis del texto. Si no, por ejemplo, comienza el análisis tal vez del autor del texto. Interpreta al autor, no al texto en sí. Y a partir de ahí empezó a surgir ideas, tal vez porque estaba leyendo un poco la Biblia, la Torá, y encontraba ciertas incongruencias. Bueno, fue un libro muy complicado. Muy, muy complicado. Porque tuve que sortear un problema grande. Que yo llamo, a este libro lo llamo como, sería una hermenéutica o una exégesis, si tú tocaste el tema ahí, del lenguaje. Una interpretación del lenguaje. Todo el libro tiende más o menos a esta idea, a un exégesis del lenguaje. También hay una característica en el libro, que son diez capítulos, y cada capítulo es un libro. Por lo cual, cada persona puede leer un capítulo y pasar a otro capítulo. Sin embargo, siempre, sin que se note, sin que se perciba, hay un hilo conductor en los diez capítulos. Pero se puede saltar del capítulo, del libro uno, por eso yo no pongo capítulos, pongo libro, libro uno, libro dos, libro tres. Se puede pasar del libro uno al libro cinco. Pasa como santo Tomás de Aquino, la Edad Media, que estaban divididos en libros. Sí, sería el texto del texto, el libro dentro del libro, también una idea borgiana, ¿no? El libro infinito. Así es, así es, bueno, tú lo planteas. Lo que pasa es que me parece interesante que haces una exégesis del lenguaje, pero después cuando entras en la biología, claro, ahí está todo tu argumentación fáctica, experiencial, como diciendo, a ver, esto ya no es lo interpretable, esto es lo verificable. Entonces, cuando tú entras en biología, entras en cierta situación de objetividad científica, porque ahí no estás basado en tu interpretación, sino dices, mira, lo que yo dije en la primera parte de la obra está relacionado con lo que te voy a explicar ahora del ADN. Lo fuerte que tiene esta obra es que se puede dudar poco de una interpretación de tipo subjetivo por tu parte cuando terminas la obra, las últimas cien, son como elementos de justificación biológica de todo lo que tú hiciste al principio, como diciendo, no soy un atrevido sin sentido, no soy un demoledor. Primero no eres demoledor en el fondo porque cuando ves que alguien aporta, como el Papa Francisco o Jesús, lo pones. Si tenías demoledor, sería una demolición total y me parece un absurdo, una demolición total. Y me parece que tú recoges lo bonito de cada pensamiento, pero lo que me parece fuerte de esta obra es que el terreno empírico final, la praxis de la biología, la cuestión biológica, es la que te marca lo verificable de la primera parte. Porque yo puedo hacer un análisis teórico de la Kábala y después digo, bueno, lo verifico en la psique o en las cuestiones psicológicas. Sí, sí, sí. Pero tú lo verificas en la biología. Es decir, tú lo que haces es mostrarle al que está operando en términos trascendentes que la trascendencia está probada en la materia. En la materia, así es. Y al materialista lo dejas sin habla y sin nada, porque le demuestras al materialista que toda esa energía anterior. Entonces al materialista lo liquidas. Y al que está en el mundo espiritual, al trascendente, le dices, no es una trascendencia fantasmal, no es una trascendencia fantasmagórica. Esta trascendencia que tú crees que te pueden criticar de fantasmal, yo la tengo fundamentada sobre la biología magistral. Esta obra es magistral. Esta obra es magistral porque es la revelación de Kábala en el universo de Asiá. Fíjate que todos los kabbalistas trabajan Atzilut, Briá, yo trabajo Yetzirá, pero nadie trabaja así, nadie baja a la biología y dice, miren, aquí podemos ver las energías más altas de la trascendencia verificadas en el sistema biológico. Y tú lo haces por primera vez en la historia. No sé si tú te das cuenta de la envergadura de lo que estás haciendo. No, 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 la verdad que no. Fíjate, quiero decirte que es impresionante cómo has interpretado y has entendido lo que yo quise decir. Y te voy a explicar por qué. Cuando yo hablo del exégesis del lenguaje, por al principio hago todo un estudio especulativo, no es cierto, filosófico, filosófico, parto de que toda la creación, todos nosotros somos lenguaje, somos sustancia lenguaje. Si yo tuviera que definir el universo entero, diría que es un lenguaje, que el ser humano es un lenguaje y que todo lo biológico es un lenguaje. Y que ese lenguaje parte de un Dios que paradójicamente, fíjate tú, no puede ser nombrado, pero que todo lo que creó, lo creó con nombre, con palabra. Es decir, tenemos un lenguaje místico, divino, que crea todo. Ese lenguaje es la esencia de lo que va a ser todo. Y la manifestación es la palabra. El lenguaje es el pensamiento, parte del pensamiento y se manifiesta como palabra. Y ese lenguaje divino baja a nosotros. En un momento. Perdón la interrupción, pero me hace acordar mucho a los niveles. En Balcuta está la Torah escrita, en Tiferet la Torah oral, y en Jojma la Torah de Yatzilut. Es decir, niveles de la Torah del lenguaje más sutil, donde te estás acercando a una división de un lenguaje manifestado y un lenguaje oculto, porque al final, de lo que tú estás hablando, de información encriptada. A eso iba. Exactamente eso iba. Cuando este lenguaje de la creación se manifiesta a través de la palabra, ese lenguaje de la palabra baja a nosotros. ¿Y cómo baja? Baja como un lenguaje representativo, como un lenguaje perceptivo, pero no es un lenguaje verdadero, es un lenguaje falso. Fíjate que hay una tradición en la Kabbalah que dice, me hiciste acordar a una tradición que dice que cuando Moisés tiró las tablas, las letras de las tablas volaron al cielo. Así es, volvieron a su lugar, volvieron a su origen. Y por eso vas a ver cómo se va a ir enganchando todo esto hasta que lleguemos aquí abajo, a la biología. Entonces tenemos el lenguaje divino que baja a nosotros, pero el único lenguaje verdadero, puro, es el lenguaje de la creación. El lenguaje que nos llega a nosotros es un lenguaje falso. Es lo que magistralmente Schopenhauer en su magistral obra, el mundo como voluntad y representación, como energía, la voluntad como energía que dice Schopenhauer, mi Dios es la voluntad, mi Dios es la energía, ha puesto un mundo que es una representación. Totalmente. Bueno, es el lenguaje falso porque estamos en un mundo que nos representamos nosotros a través de la percepción. Totalmente. Pero, 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 ese lenguaje divino dejó algunos residuos y esos residuos son los lenguajes metafóricos, son los lenguajes analógicos y está el que agrego yo, el lenguaje biológico. Esos residuos están ocultos, como dices tú en el libro Dat, el conocimiento, las 44 energías ocultas. El lenguaje místico y metafórico o analógico está oculto. Entonces, yo un día me pregunté, ¿dónde, dónde está oculto este lenguaje? ¿Por qué no lo extraemos de algún lado? Vamos a buscarlo. Claro, el lenguaje está oculto, esas energías están ocultas dentro nuestro. Y entonces viene la otra pregunta, ¿y dentro nuestro dónde? ¿Dónde están estas energías? ¿En el nervio? ¿En el cerebro? A mí, en la facultad de medicina me decía el sistema nervioso y se acababa y se terminaba todo y yo no entendía nada y salía desesperado y no sabía lo que era la energía ni el cerebro ni la anatomía? Nada, nada. Entonces, cuando tú profundizas, dices, la Kábala nos dice, o Mario Saban dice, estas energías están ocultas. Muy bien, señor Mario Saban, están ocultas. Yo voy a tratar de ver dónde están ocultas. Entonces, digo, ¿cuál es la unidad de vida? La unidad de vida es la célula y el lenguaje que es información y dentro de la célula que hay información. ¿Y cómo está formada la célula? Por un núcleo que es el que controla todas las funciones de la célula. Sin ese núcleo las células no pueden funcionar. ¿Por qué? ¿Y qué hay dentro del núcleo? El código genético, el lenguaje de nuevo. Volvemos a tener esa parte residual del lenguaje divino. Aquí lo encontramos. Aquí empezamos. Hay un ejemplo, perdón la interrupción, en la página 108, cuando hablas del paramecio. Ah, sí. el célula celular. Fuertísimo el tema. Esto es buenísimo. Esto es, yo te digo, en cinco renglones de la página 108, tú encontraste el fundamento material de la cábala. Es decir, en el paramecio, en el célula unicelular, cuando después de lograr su plenitud, son tus palabras, empieza a estrangularse hasta que al llegar a un punto de estrangulación total, se separen dos partes idénticas. Sí. ¿Qué ha ocurrido en el punto de estrangulación? ¿Murió? ¿El paramecio o han renacido dos? No. Esto es la explicación de Atzilut en los niveles más altos de la realidad de la energía. Y tú lo que estás poniendo en este ejemplo del paramecio es la situación de fractalidad, la situación de fractalidad, la situación de división que mantiene en el ADN la unidad ancestral y que mantiene en el ADN la potencialidad de división. Exactamente. Exactamente. Estos dos paramecios que han nacido tienen en su información la de la de la original. Sí, tienen la de la original pero además tienen su división futura. Por eso cada uno lleva la información del uno. Con lo cual tú ahí enganchas y dices la especie se mantiene en su información y nos usa cada uno de nosotros para trasladar ADN. Cuando ya no trasladamos más ADN nos servimos más para la biología. Adiós. Adiós. Acabó. Acabó. Se terminó. El gen saltador pasa la información y dice ya Saban no lo quiero más. No lo necesito. Ahora me quedo con el hijo de Saban. Claro. Y el hijo de Saban si me trabaja bien perfecto el día que lucea hijo Saban me voy para otro lado y así sucesivamente va saltando la información. El ADN busca la inmortalidad a través de nosotros como vasijas temporales. Y esa es la inmortalidad. La información es inmortalidad. Es impresionante. Esto está en esta obra yo saltaba en una silla. No, no. Magistral. Y fíjate lo que dices en la 231 a ver si lo encuentro. 231 y 232. A ver si lo llevo a encontrar. No, es un poquito más adelante. El tema de la conciencia y el colapso de la función de onda. Ah, sí. Es necesario tener presente 28 que la conciencia no está asociada con ninguna función biológica. Totalmente. Porque carece de identidad, de sustancia propia. Caer en este error es asimilar la conciencia con la mente. Genial. Nosotros sabemos que cuando dividimos nechama del cerebro es lo que tú estás poniendo. Dice, caer en este error es asimilar la conciencia con la mente o el psiquismo. como suele ocurrir teniendo en cuenta esto considero la conciencia un epifenómeno de la energía más útil de la insof. Una emanación de la energía divina. Y luego dices la conciencia que es la que le corresponde colapsar la posibilidad y como afirma el doctor Amit Goswami en física del alma es por medio del ejercicio de la libre elección el poder de causación descendente. Para que la existencia sea posible debe existir a priori una conciencia que colapse la posibilidad. Totalmente. Los cabalistas cosmogónicamente que dicen para que exista el universo debe existir a priori algo que colapse dentro del infinito. Totalmente. Totalmente. Porque el universo es el colapso de la onda que se convierte en partícula. Colapsa la conciencia es el colapso de la energía en realidad. Pero porque el infinito se colapsa primero. Exacto. se autocolapsa para dar Se autocolapsa. Exactamente. Pero la información que envía el vacío es una información de fractalidad y colapso. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, claro que sí. Entonces la conciencia lo que hace es llevar, digamos, claro, lo que nosotros llamamos potencialidad del vacío que para mantener el vacío hay que tener que burá que en una de las páginas del libro tú haces referencia a la importancia de los límites. Sí. Porque claro, eso completo que se transforma llega a un punto máximo que tú dices antes de entrar en colapso tiene que llegar al desarrollo máximo. Totalmente. pero ahí si no hay que burá no hay creación porque que burá es el que va a frenar la expansión. Claro, claro, claro. Y es el que va a permitir el colapso dentro porque totalmente porque si no sería una expansión ilimitada donde no habría colapso había desgarramiento. Exacto, exacto. Se desgarraría y no colapsaría. Exacto. Si existe colapso tiene que existir algo que lo freme para que en el interior pueda colapsar. Exacto. Y fíjate lo que dices es tiempo que el dualismo cartesiano y ahí te vienes gente materia se rinda ante el pensamiento monista donde la conciencia es la única manifestación de la existencia. Exacto. Sin conciencia no hay posibilidad biológica alguna. No. No. Porque la conciencia necesita de la conciencia pero la conciencia no necesita de la existencia. Exacto. Totalmente. Porque la existencia es por el colapso. Claro. Así es. Así es. Es de locos. Volvamos a este tema porque quiero ya llegar a bajar y dar un ejemplo concreto y hacerte la pregunta final que creo que vamos a tocar ahí la bomba la bomba atómica. decíamos entonces que el lenguaje residual de lo divino queda en lo oculto como tú lo dices en tu libro y yo lo digo desde la biología que está oculto en el núcleo de las células y digo que en el núcleo de las células está el genoma está el ADN y el ADN que es es información y está formado por cuatro letras que corresponden a cuatro moléculas la adenina guanina timina y citosina. Estas cuatro simples letras van a formar toda la estructura del código genético. Por un lado tenemos cuatro letras por otro lado se dice que Dios está dentro nuestro una parte de Dios una chispa divina está dentro nuestro. Entonces yo digo si el ADN está formado por cuatro moléculas que son esas las únicas moléculas que pueden formar el ADN que no hay otra molécula que lo forme y que son el carbono el hidrógeno el oxígeno y el nitrógeno pienso inmediatamente en el Sefer Yetzirá y el Sefer Yetzirá que dice lo dice clarísimamente cuando habla de las tres letras madres dice todo fue creado con agua fuego y aire y que es entonces el agua el hidrógeno el fuego que es carbono y el aire que es oxígeno tres elementos del ADN carbono hidrógeno y oxígeno me falta el nitrógeno que ya lo voy a explicar rápidamente que es el cuarto elemento pero que dice el Sefer Yetzirá que el fuego es hay que el aire es bad y que el agua y que el el agua sí es Yu y tengo Yu G Fa y me falta el cuarto elemento el nitrógeno G la cuarta G que está en la tierra el nitrógeno que está abajo quiere decir que el ADN formado por carbono nitrógeno hidrógeno y oxígeno tiene su analogía su correspondencia con las cuatro letras de Dios Yu G Ba G quiere decir entonces que Yu G Ba G está en el núcleo de la célula ahora bien yo hago un estudio a partir de eso donde digo no sé si se ve aquí hay una tabla donde digo voy a ver voy a ver qué pasa si yo estudio de estos cuatro átomos el peso atómico y el número atómico entonces hago un esquema que está explicado muy bien en el libro donde tomo el peso atómico y número atómico del carbono del nitrógeno del hidrógeno y del oxígeno y a través de la metodología de la guematría llego a la conclusión les pido a los lectores sobre todo aquellos que ya están en cábala que lo lean detenidamente varias veces porque es muy interesante esto llego a la conclusión que en el núcleo de la célula está el segmento uno dos tres cinco seis y nueve todos del mundo de Asilut formando una especie de figura estos senderos dentro del núcleo que es un pentágono que es la figura fundamental de uno de los de las moléculas del ADN pero si yo sumo el sendero uno más el dos más el tres más el cinco más el seis y más el nueve me da veintiséis y si yo hago la guematría de Yuge Bajey me da veintiséis biológicamente está Yuge Bajey en el núcleo de las células estudiando previamente la masa atómica y el número atómico de los átomos es impresionante pero espera en el libro pongo otro ejemplo de las energías ocultas que son los cromosomas tú hablas de cuarenta y cuatro sí cuarenta y cuatro o cuarenta y seis porque si le agregamos un cromosoma sexual estaríamos en los cuarenta y seis un par ¿no? Tomo el cromosoma seis esto lo voy a dejar de parte porque ya está en el libro pero analizo el cromosoma siete ¿y qué busco yo en el cromosoma siete? Busco la formación de ese cromosoma como está formado y me encuentro que tiene bases nitrogenadas pedazos de ADN ¿no es cierto? de información que son ciento cincuenta y ocho millones de bases nitrogenadas entonces hago la guematría ocho más cinco más uno catorce cuatro más uno cinco me encuentro que en el cromosoma siete está el sendero cinco ¿correcto? y tú en el libro SOT veintidós cuando empiezas a describir el sendero cinco empiezas diciendo es la energía del habla muy bien yo sigo investigando este cromosoma y hay un gen que no recuerdo ahora creo que es F OXP2 algo así que sabes que es ese gen que codifica el habla ahora yo quiero hacerte esta pregunta Mario ¿de dónde sacaste tú que en el cromosoma cinco era la energía del habla? ¿de dónde la sacaste? lo pregunto a ti en la tradición de la cábala el cinco se corresponde a los cinco libros de la Torah y se corresponde a la comunicación tanto de la mano como del pie porque tenemos cinco dedos entonces todos los cinco hacen referencia a comunicación la comunicación de la Torah son los cinco libros entonces en la tradición de la cábala viene siempre el cinco asociado con el habla con la comunicación pero claro no sabemos nunca en la cábala quién fue el primero que dictaminó lo que dictaminó siempre tenemos la pregunta en la cábala quién es el que porque estamos hablando de tradición oral de siglos entonces podemos llegar a encontrarlo en un libro de algún cabalista pero ese libro no quiere decir que el cabalista haya sido el precursor de ese símbolo o de esa interpretación del símbolo así que estamos hablando de siglos para atrás los primeros uno de los primeros cabalistas que trabajó las simbologías de los canales fue el profesor de Luria David Ibn Simbrá pero eso no quiere decir que no viene muy de atrás atrás del siglo X atrás del siglo IX entonces si tú me preguntas desde dónde viene bueno es la pregunta de toda la cábala bueno exactamente desde dónde viene si sabemos qué viene si sabemos por qué viene y además también además también es interesante el 5 porque marca el ocultamiento de toda la realidad encriptada del 10 porque tú sabes si a la Hei le sacas la Dalet que tiene arriba la Yod entonces la Hei es una letra de ocultamiento no de revelación por eso va a decir Gershom Sholen que cada vez que hablamos más ocultamos porque estamos de alguna manera encriptando información a través del habla más que comunicando entonces la Hei es una letra donde está ocultando la información de la Yod la Yod es una letra yo diría mucho más revelada y la Hei tiene mucho ocultamiento fíjate que esta explicación tú me la das de la cábala y yo te digo que ese sendero que tú y los cabalistas en algún momento recibieron esta información y tal vez la tuvieron que expresar con el lenguaje místico o metafórico o alegórico yo te digo que se certifica plenamente que demostramos que en el cromosoma 7 que es un cromosoma importante de información contiene dentro de toda la cantidad de genes un gen que es fundamental que es el gen del habla ahora fíjate tú me lo explicas desde la cábala pura fíjate que el habla tiene una característica que no tienen por ejemplo nosotros tenemos dos oídos por dos orejas dos ojos dos ojos en el habla tenemos una lengua quiere decir que es la unión de lo femenino y masculino lo demás está dividido claramente si tú analizas al ser humano y lo partes en dos a la lengua la tienes que partir en dos porque es unidad pura la vista no es unidad pura es dualidad la vista no es unidad pura es dualidad entonces lo que sucede en la lengua es como el fundamento como la yesod del sistema superior de unidad es muy oculto esto ya no me quiero meter ahí pero la lengua marca una unificación de femenino y masculino porque no hay dos lenguas hay una lengua sola entonces en la lengua se unifica lo femenino y masculino de la simetría que tenemos pero los dos ojos los dos oídos y las dos fosas nasales marcan dualidad cosa que la lengua tiene que unificar por eso la palabra se tiene que acercar a la verdad porque tiene que unificar lo masculino y femenino claro pero yo a manera de conclusión te quería decir que los caminos al final se encuentran en un punto la cábala se encuentra con la con la ciencia con la biología aquí no hay pseudociencia ni ni magia por el otro lado aquí hay una confluencia de ciencias una ciencia explicada desde la mística porque en aquella época eh Lutzato al cual yo admiro y estoy estudiando mucho Lutzato tiene un lenguaje metafórico pero es absolutamente científico porque si tú lees a Lutzato y yo te lo traduzco y te digo mira lo que dice Lutzato aquí te lo voy a traducir biológicamente así y es exacto tienes que comprender que Lutzato estudió medicina en la universidad de Padua bueno somos medio a lo mejor tenemos algo con Lutzato hombre se nos ha pasado 50 minutos aquí el tema aquí el tema yo me quedaría pero a mí me gustaría que la gente pueda participar no sé que a ti que te parece si yo no tengo ningún inconveniente por supuesto no sé si Lina nos dejó y nos abandonó no estoy aquí estoy aquí se durmió no 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 que va no sé Lina si quieres poner a aquellos que quieran participar en abierto bueno si alguien quiere tiene pregunta hay dos preguntitas por aquí que han enviado por escrito y comienzo con estas desde la biohermenéutica ¿cómo cortar las herencias creencias limitativas del árbol genealógico? a ver yo entiendo de que queda claro de que el doctor Marchetti se aparta de la biohermenéutica entonces esta pregunta no sé para quién es porque yo creo que no sé si la quieres contestar Francisco pero tú te apartas ya la contestaste tú tú te apartas de George Lai totalmente claramente dices esto es otra cosa claro no invalida lo que dice George Lai no 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 para nada tu trabajo yo no 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 yo respeto y acepto el trabajo me parece muy bueno lo he lo he mirado mi hijo tiene el libro lo tengo dedicado creo que lo regaló mi hijo bueno ahora se lo apropió él pero bueno pero esto no tiene nada que ver con biohermenéutica no esto esto es un lenguaje biológico que nace mi primer libro en biología molecular y cabala hebrea nace como un trabajo basado en la teoría de las correspondencias del gran este místico Wenderborg entonces a partir de ahí de la teoría de las correspondencias que es exactamente lo mismo que decir la teoría de las analogías donde yo tengo que claro es un trabajo muy difícil porque aquí hay que unir un lenguaje místico con un lenguaje puramente científico por eso yo digo que en medicina deberían los médicos tener un año de estudio obligatorio de cabala porque la cabala es la que a mí me permitió entender la biología no la biología entender la cabala yo entro a la biología por la cabala viendo cuidado que todo mi trabajo es de investigación teórico teórico salvo un solo trabajo que he hecho en los años setenta y siete si mal no recuerdo que es un trabajo de investigación empírico pero todo mi proceso de investigación tanto por ejemplo cuando me dediqué a la investigación de la literatura y a profundizar en la cabala en Borges es trabajo teórico no es trabajo empírico no es trabajo de terreno donde uno dice esto es un libro porque si yo le pongo unas páginas y lo leo digo que es un libro entonces tengo que demostrar que esto es un libro muy bien aquí lo que yo lo que yo estoy haciendo es hablar pasar de un lenguaje que es mágico metafórico analógico a un lenguaje científico biológico en vez de decir ángeles digo neurotransmisores mensajeros de energía mensajeros de información estos ángeles que son moléculas están en el mundo de Yetzirá no están en el mundo de Atzilú entonces ¿qué dice la cabala? que los ángeles están por debajo del nivel del cielo del nivel celestial acompañan a la divinidad rodean al trono divino porque son los laburantes los que curran y los que tienen que trabajar los que tienen que construir la forma y la creación y en biología los ángeles son las moléculas las que trabajan para formar el universo biológico entonces eso no tiene nada que ver con la biohermenéutica Bueno hay varias preguntas también te preguntaban yo no sé si ya está medio respondido ¿cuál es la diferencia entre la biohermenéutica y la biodescodificación o la bioneuroemoción? También preguntan si tiene alguna relación con las constelaciones familiares Ni idea Claro porque aquí a ver yo creo que la gente tiene que dejar tenemos que dejar en claro esto y por eso yo dije el doctor Marchetti trabaja el universo de Asia Casi todo lo que las técnicas que están nombrando son de Yetzira Aquí no estamos hablando de una cuestión psicológica Aquí estamos hablando de la realidad física en la materia Quiero dejar en claro esto porque la gente se está yendo a métodos que tienen que ver con métodos podríamos llamarlos psicológicos en Yetzira que están muy bien pero yo quiero en marcar dónde está esta investigación Lo que pasa que en general la gente no sabe biología y siempre hay especulación en las interpretaciones de la psicología donde ahí estamos en un terreno de mayor Aquí lo que tiene para mí el doctor Marchetti es una realidad científica objetiva basada en lo que sucede en la biología y entonces por ese motivo yo entiendo su crítica a la interpretación inicial porque aquí no es una cuestión de interpretación sino es una cuestión de enraizamiento material de los símbolos es decir lo que hace Marchetti es encarnar a Dios es decir él trabaja la encarnación Así es Solamente que en vez de trabajar la encarnación como el dogma cristiano solamente en Jesús él la encarna en todo el ADN digamos de la humanidad entonces él trabaja la encarnación y entonces ahí entramos en una cuestión física en una cuestión de la biología en una cuestión del universo de Asia Claro las preguntas con respecto a todo lo que Lina estás explicando aquí tienen que ver con Yetzirá es decir y no podemos entrar ahí porque este libro no va de esto es decir acá el problema de este libro es que no va de constelaciones no va de logoterapias no va de psicología este libro no tiene nada de psicología este libro dice lo que los cabalistas simbólicamente explicaron yo lo demuestro en el ADN de la información que está en el interior de la biología entiendo entiendo que vas por ahí totalmente totalmente no es un campo de interpretación es decir porque en general nosotros en la cábala siempre como que subimos si hacemos constelaciones viajes astrales tenemos siempre una tendencia a subir lo que tú has hecho es nos bajaste a la materia y dijiste lo que estoy viendo en la materia se corresponde con lo que ustedes están hablando en el cielo exacto el lenguaje divino bajó al lenguaje biológico por eso entonces el lenguaje divino baja al lenguaje biológico porque el lenguaje biológico es una copia del lenguaje divino es decir tú estás en la iod inferior del alef la tendencia natural de los estudiantes de cábala es ir hacia arriba y tú lo que has hecho es enviarnos abajo lo que pasa que yo creo que no es enviarnos abajo es enviarnos abajo para descubrir en la materia las coordenadas de lo que nosotros estudiamos arriba claro es decir cuidado porque tú estás marcando el fundamento materialista de lo trascendente sí 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 es el fundamento es el fundamento trascendente del materialismo podríamos decir lo máximo lo máximo para que los alumnos lo entiendan ¿no? lo máximo lo más elevado de la creación es el infinito la luz infinita e insof nivel inalcanzable por lo menos por ahora no sé qué pasará pos vida ¿no? a lo mejor alcanzamos esos niveles segundo nivel emanación ya estamos en el mundo de Asilut ¿y cuál es el mundo biológico o el mundo físico del análogo o que se corresponde con el de Asilut? bueno los cuantos los quarks los leptones las ondas vibracionales que se van a convertir en función onda partícula todavía estamos en una energía muy sutil estamos en el mundo de Asilut todavía no hay materia empiezan a formarse los primeros neutrones electrones protones hasta que una energía los agrupa los colapsa ¿eh? los colapsa y cuando los colapsa ¿qué se forma? el núcleo del átomo y entonces bajamos ya a abría ya tenemos los átomos y los átomos empiezan por un deseo propio es un vórtice permanente de atracción de deseo y el otro quiere recibir el deseo de este y empiezan a juntarse y se forman las moléculas ¿y dónde llegamos cuando se forman las moléculas? a Yetzirá ya estamos en un mundo más denso en una energía condensada donde aparece la forma aparece la forma la figura la imagen a imagen y semejanza de Dios está en Yetzirá no está en otro universo está en Yetzirá porque ahí se forman las moléculas que nos van a dar la imagen ¿eh? y ahí ya empezamos a completar toda una estructura y llegamos al fundamento de la vida llegamos a Yetzirá a un paso de alumbrar ¿eh? esta creación por eso al parto se le llama alumbramiento porque la creación va a tener luz en Asia hemos bajado de Inso por mundos biológicos también y esto lo que se tiene es muy simple de entender es fácil de entender porque es pensamiento analógico y nosotros no estamos acostumbrados a pensar desde la analogía ni desde la metáfora porque el verdadero pensamiento divino es metafórico es analógico y metafórico no es representativo este pensamiento falso pensar en lo que veo en la realidad en el análisis y en la explicación es falso sobre todo porque lo que estás viendo son las consecuencias últimas de todo el proceso totalmente la materia estás viendo al final de la película claro claro que sí al final de la película donde toda la información de la película está encriptada es como de la película tú te llevan al cine y te dicen tienes que ver los últimos dos minutos para entender la película tienes que ver toda la película yo creo que los cabalistas hicieron esto vamos a ver toda la película claro con el final por eso el materialista el materialismo reinante hoy yo no sé cómo llamarlo pero tiene un poco no quiero lanzar adjetivos calificativos pero tiene un punto de ignorancia muy grande profundo profundo el materialismo sea marxista o capitalista o como lo quieras llamar profundo el materialismo tiene una ignorancia terrible de la realidad ¿sabes por qué? y además tiene un problema muy serio porque se convierte prácticamente este materialismo en un dogma en algo dogmático es decir si yo no veo este libro que hizo el doctor Marquetti yo no creo en el libro tengo que verlo si no lo veo no lo creo entonces te convertís en un pensamiento tan rígido tan cerrado tan yo diría totalitario porque el materialismo es muy totalitario es muy totalitario claro claro entonces inclusive aunque digan que creen en Dios exacto exacto hay que tener cuidado trazado de religiosos claro hay que tener cuidado con los sismos con los materialismos los fundamentalismos hay que tener un poco de cuidado porque si no caemos en un pensamiento tan cerrado que no permite la apertura no permite el libre pensamiento es decir no hay creatividad en el materialismo esto es así un materialista no crea no crea le cuesta imaginar le cuesta imaginar niega la imaginación niega el pensamiento mágico y por ese motivo no tiene esperanza ninguna porque la materia en sí misma no da la respuesta claro claro se basa todo en en la percepción creyendo que la percepción es la verdad y lo que la gente tiene que entender que nosotros percibimos por medio de unos corpúsculos físicos que lo único que hacen es recibir ondas de frecuencia de energía en definitiva somos todos vasija sí señor el materialista cree que la vasija es luz cuando la vasija recibe luz exactamente la vasija es oscuridad la luz está dentro de la vasija claro pero ahí está el problema del materialista no le da la luz solamente se reduce a ver la vasija así es así es el problema es cuando se le rompe la vasija al materialista se queda desnudo se queda sin esperanza se queda choqueado se queda sin esperanza y por eso Moisés tiró las tablas contra el becerro claro el becerro de oro desapareció Moisés les hizo beber el agua con el oro como si van a ver de que eso es puramente material totalmente totalmente por eso el becerro de oro ahora no avanzamos casi nada porque las teorías del materialismo vuelven otra vez con toda su fuerza claro bueno y aquí cuidado porque el materialista utiliza la idolatría que esto es peligrosísimo es idolatra claro y crea sus propios ídolos para que el resto de los ingenuos adoren a ese falso ídolo que a lo mejor es el mismo que se idolatra y se postula como ídolo eso es el materialismo el neomaterialismo yo le llamo porque es un materialismo muy peligroso el materialismo actual el otro materialismo era un materialismo más filosófico más ahí bueno también con sus cosillas pero este quizás es más desnudo es decir exacto materia por la materia misma sin inclusive el barniz ideológico exacto porque antes tenían una ideología que parecía que filosofaban en algo aunque se estaban comiendo la cola si 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 se mordía la cola pero bueno parecía que tenían una estructura filosófica donde había un materialismo filosófico que lo sustentaba y ahora eso quedó desnudo porque al final el materialismo no puede ser filosófico es desnudo total no 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 es desnudo total no 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 puede ser el idealismo sí el idealismo puede ser filosofía por eso Jopenhauer que fue un maestro del idealismo Beckerley también bueno claro pero que ocurre también hay que tener cuidado porque no hay que caer en los extremos tampoco el idealismo exacerbado exacto termina en la antípoda porque al final el idealismo de Hegel termina en el materialismo de Marx sí yo creo que lo que tiene la cabalá es esa es esa relación de Keter Malhut entre la materia y la trascendencia y lo que tú has logrado por eso la importancia de tu investigación es que la materia se encuentra la energía oculta de lo que nosotros es decir tú lo que has insuflado en la materia es el idealismo pero no filosófico sino la energía sutil se ha encarnado en la materia y por lo tanto tú demuestras que en la materia todo lo que nosotros vamos estudiando en los diferentes mundos termina en Asia que al final fíjate que es donde pocos cabalistas a lo largo de la historia trabajaron quizás el jacidismo cuando llegó y dijo vamos a llevar todo lo que nosotros tenemos a la acción de la materia ¿no? pero tú no tú estás esto es una apuesta doble porque aquí ya no es la acción a la materia que se podría confundir con una acción litúrgica o religiosa que para mí es una desviación lo que estás diciendo es que en toda la materia existen energías por lo tanto yo no sé qué calificativo ponerte a ti pero te digo sin temor a equivocarme que eres como el que ha probado la existencia de la yejiná entendida la yejiná como Dios dentro de la materia sí tú has logrado entrar en la biología material y percibir lo que de repente básicamente siempre estamos percibiendo en los campos superiores fíjate Mario que has dicho una cosa muy importante yo en estos momentos estoy trabajando sobre un tema de investigación muy fuerte muy fuerte tú más o menos algo ya sabes como la yejiná yo hablo en mi libro Tiferet desciende al corazón y desciende el día 16 cuando antes los embriólogos los biólogos consideraban que descendía el día 21 se confirmó que desciende el día 26 pero se confirmó otra cosa también que en el corazón existe un cúmulo de células nerviosas específicas que no tienen nada que ver con las células nerviosas del corazón que se llaman células de Pulkinger y estas células tienen la forma de un árbol del árbol de la vida yo lo pongo en el libro Tiferet el dibujo es un árbol esa energía que está oculta en una parte muy 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 oculta del corazón hace que el corazón funcione por sí solo que no dependa de nadie no depende del cerebro ni del hígado de nadie ese corazón funciona por esta central nuclear por esta yejiná que es la chispa que descendió el día 16 en el embrión y que dio el primer latido al corazón después se va a formar el cerebro por eso por eso el corazón manda más información al cerebro que la que el cerebro manda al corazón y aquí tenemos un tema clave 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 estas células tienen ADN tienen información entonces esta información puede pasar a otro lado ¿me entiendes? para mí un placer me quedaría horas hablando contigo nos queda Borges en el tintero nos queda Heidegger en el tintero nos quedan muchas cosas en el tintero agradezco de todo corazón gracias a toda la gente que nos ha acompañado un abrazo enorme de todo corazón que sigamos investigando que sigamos descubriendo la luz que tantos siglos se ha ocultado y este es nuestro momento el momento de la Kábala el momento de la del proceso de aceleración de la redención así que en este sentido yo te agradezco muchísimo muchísimo Francisco por lo que nos has traído los secretos biológicos de la Kábala Hebrea un abrazo enorme te queremos mucho Francisco y Shalom a todos yo también Mario un abrazo grande que vaya bien Shalom